Aquí me tienes, Señor, desposeída de mí misma Múdeme según tu obra y es en mí tus maravillas Que seas tú en mí, que ser yo en ti Que se refleja en lo que eres, en mis acciones y vivir Purifica lo que pienso y la palabra en mis labios Tengo un corazón ardiente a eliminar todo pecado Que seas tú en mí, que ser yo en ti Que se refleja en lo que eres, en mis acciones y vivir Condúceme al amor que te llevó a creer mi vida Que pueda yo sentir tu aliento en los momentos de atropieso Y renovaré mis fuerzas, aferrarme a tu justicia Y crecer ante las pruebas Pues es tu gracia mi alimento Que seas tú en mí, que ser yo en ti Que ser refleja en lo que eres, en mis acciones y vivir Que ser refleja en lo que eres, en mis acciones y vivir